Amigas y amigos van a disfrutar este video por el gentil patrocinio de Quesos Don Rubén. ¿Dónde están los Quesos Don Rubén? Están en Mexicali, donde usted puede encontrar queso panela, queso fresco, queso oreado, una gran variedad de productos lácteos. Así que vayan pues, digan que los recomendó Margarito Music, hagan sus pedidos a este número de teléfono que está apareciendo en estos momentos. Imagínense disfrutar pues de un rico y delicioso Quesos Don Rubén, es una maravilla, es una delicia y ellos se encuentran en Mexicali. Para saber más, pues entren a Productos Lácteos Don Rubén en la página oficial, en la página de Facebook, ahí entren y por supuesto digan que los recomendó Margarito Music. Hagan sus pedidos pues a este número de teléfono y saludos a nuestro amigo Saúl Ozuna, que Dios los bendiga y disfruten este video por cortesía de Quesos Don Rubén. ¿Qué tal amigas y amigos? Uno de los grandes corridos que nos han pedido y que tienen muchos años que pasaron los hechos, es el de Catarino y los rurales, donde pasaron los hechos en el estado de Nayarit, para ser exactos, aquí en Acaponeta y sus alrededores. Y nos encontramos aquí en esta bonita plaza, aquí está el señor Don José, y ahí están venidos sus dulces, gente trabajadora. Esta es la gente que, mis respetos, señor Chambeando. Pues vamos al kiosco, porque en esta plaza fue donde durante tres días estuvieron pues exhibiendo el cuerpo de Catarino. Y vamos a conocer más la historia, tenemos ahí al artista invitado, el espía que nos va a interpretar el corrido y que nos va a narrar toda la historia. Véngase compa, Eder, en esta bonita plaza de aquí de Caponeta, saludos a la gente de Tecuala, a la gente de todos los pueblos de aquí de alrededor. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, activen la campanita, suscríbanse, comenten por favor. Véngase Eder, aquí caminando por favor. Véngase para acá. Ahí está el monumento, por supuesto, al padre Miguel Hidalgo Tortilla. Aquí está una corona de flores. Parte de la plazuela de aquí de Caponeta, donde existieron durante tres días el cuerpo de Catarino González. Bueno, pues vamos a caminando poco a poco. Aquí desde el kiosco vamos a relatar la historia. Buenas tardes jóvenes. ¿Qué tal, Margarito? ¿Cómo estás? Hola, permítanme antes de saludarlos, con todo respeto, hazle, dale, dale la vuelta con la cámara a Eder, cómo se ve todo alrededor aquí de donde está el kiosco. Toda la gente que está en Estados Unidos, vean qué bonito es la Caponeta. Qué precioso, la verdad, ahí está la presidencia. Y acá se encuentra la iglesia, decorada con flores, decorada pues con árboles. Aquí estamos, en la plazuela de Caponeta. ¿Cómo estás, Margarito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por visitarnos, es un placer que estés por acá con nosotros. Gracias. En la ciudad de la Algarden y la Caponeta, la Mañarito. ¿Cómo le va? Margarito, mucho gusto, muy bien, mucho gusto. Ándale. Bueno, pues estamos con El Espía. Hola a todos. Él es un artista, para que nos sigan en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? En Facebook me pueden encontrar como El Espía. Sí. Y en YouTube, Víctor Manuel El Espía. Perfecto. En Instagram, Víctor Manuel Espía Espía. Ahí me pueden encontrar. Gracias, Margarito. No, gracias a ti, amigo. Gracias por la invitación. Sin duda alguna, Catarino y los rurales, es un corrido clásico que van a pasar los años y ahí seguirá existiendo. Lo han cantado, pues, Lalo El Gallo Elizalde, Valentín Elizalde, Los Intocables del Norte, El Apomeño de Sinaloa, Lupillo Rivera, Lupillo Rivera, Alegres de la Sierra, Luis y Julián, Luis y Julián, El Coyote y su banda también, Vaquero Musical, no, un gran... Recientemente El Fantasma. El Fantasma, recientemente. Recientemente lo grabó El Fantasma, Alfredito Olivas también, que también menciona una frase en una canción, Alfredito Olivas, ¿no? Sí, sí. Que ni que fuera Catarino para curarme de los... Quisiera ser Catarino para curarme con saliva, dice Alfredito en una canción. Así dice. Fíjate que Margarito es un corrido muy trascendente que ha trascendido en el tiempo y ha trascendido en las agrupaciones porque un sinnúmero de agrupaciones ha grabado ese tema. Y estamos aquí, pues, en el lugar donde ocurrieron los hechos, fíjate. Me comentabas hace rato que aquí, en la plazuela, aquí exhibieron durante... Tres días. El cuerpo de Catarino. Sí, cuenta la historia, bueno, es una historia que no nos tocó presenciar, pues, estamos hablando del año 1907, imagínate, hace más de qué, 120 años de la historia, de la muerte de este personaje que fue, sin duda, bueno, un gran personaje de aquí, de la región del norte de Nayarit. Sí. Se llamaba... Él se llamaba Catarino González Betancún. ¿Cuándo nace? ¿En qué fecha nace? Bueno, los historiadores nos dicen, el dato es que él nació en el año de 1878, un 28 de diciembre, en Kimichis, Nayarit. Ah, ¿qué tanto queda Kimichis? De aquí de... Kimichis nos quedará una media hora, 35 minutos de aquí, de Acaponeta. Era... En ese tiempo, Kimichis pertenecía al municipio sindical. Bueno, pertenecía aquí. Sí, pertenecía aquí, Acaponeta. Pertenecía a Acaponeta, exactamente. Sí, estamos hablando del año 1900. Cuéntales a nuestro público, ¿cómo nace todo ese problema, todo ese enfrentamiento? Bueno, mira, este... Por ahí voy a mandar un saludo especial para un historiador, cronista de aquí de Acaponeta, que es donde sacamos la información. Sí, claro. El señor Néstor Chávez, le mandamos un saludo por sus aportaciones a la historia y la cultura de aquí de nosotros, de Nayarit. Fíjate que cuenta la historia que este señor, Catarino González Betancún, que era su nombre completo. Sí. Ellos vivían en Kimichis, en la hacienda de Kimichis. Resulta que los españoles que radicaban en esa época aquí, 1890, 1890, en un tiempo vendieron sus tierras a otros españoles y, pues, quisieron apoderarse de las tierras de Catarino y su familia y todas las personas que radicaban ahí establecidos en posesión. Entonces, ¿qué pasó? Que fueron los rurales, que en ese tiempo creo que así se les llamaba a los militares. Sí. Los rurales, entonces, a tratar de destocar a esas personas de sus tierras que por derecho o de posesiones pertenecían. Sí. Entonces, eso creó un conflicto donde Catarino y su grupo, pues, se opusieron al sistema y dijeron, ¿cómo le vas a quitar mis tierras si estas son mías? Sí, claro. Y, pues, si estamos hablando de mil... En el año de 1900, pues, ¿qué instituciones, qué justicia? O sea, tenías que hacerte justicia por su propia mano y eso fue lo que orilló a esta leyenda o a este personaje, pues, a defenderse y tomar las armas. Catarino era un guerrillero, un guerrillero que se opuso, se opuso al sistema... A la injusticia. A la injusticia, exactamente, y, pues, tomaron justicia por su propia mano y de ahí viene. De ahí viene. De ahí viene la historia, Margarito. ¿Cómo ves? Me comentabas que el enfrentamiento se llevó aquí en el río de Acaponesa. Fíjate que tuvo muchos enfrentamientos. Duró, según los historiadores, en la persona que se comió la información, eso duró 10 años. Catarino enfrentándose y hubo enfrentamientos aquí, en Quimiches, en la región. Y la canción por eso menciona, soy del río de Acaponesa y qué bonitos arenales, porque ahí en el río de Acaponesa, que lo tenemos aquí a dos cuadras. A dos cuadras. Entonces, ahí hubo varios enfrentamientos donde Catarino, pues, hacía limpio contra los rurales, un particular contra el sistema. Imagínate, entonces, una persona, pues, yo pienso que es un ejemplo por la cuestión del valor de defender lo que es suyo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces, me comentabas que en un enfrentamiento él quedó herido. ¿En dónde se refugia cuando él queda herido? Sí, sí, fíjate que la historia nos dice que Catarino tuvo, de los varios enfrentamientos que tuvo, el último que tuvo quedó herido. Sí. Y él se refugia en un rancho que está aquí a media hora que se llama Paso Hondo. Sí. Él seguía de Quimiches. El convalesciente, convalesciente, pues, por las heridas duró tres meses ahí. Ahí lo cuidaba, ¿quién lo cuidaba? Lo cuidaba una hermana y se turnaban ahí para cuidarlo. Una hermana, entonces, ahí él estuvo tres meses herido. Bueno, ¿cómo descubren que Catarino estaba herido o estaba escondido allá? Bueno, nos dicen también que había una persona de aquí de Acaponeta que era muy amigo de Catarino y él lo visitaba y le llevaba a su despensa, que el frijol, que el arroz para sobrevivir. Sí, claro, claro. Entonces, él, en una vez que iba, lo descubrieron los rurales. Sí. Y descubrieron que, pues, que ahí llevaba la comida y, pues, le sacaron, como dicen, le sacaron la sopa. Y se dieron cuenta que eso lo llevaba para Catarino. Pero ellos, pues, lo torturaron y, y este, pero él nunca dijo dónde estaba Catarino. Pero, ¿quién escuchó la plática? Ahí nos dicen que después de torturarnos estaba presente la esposa. Y la esposa, ella sí se somete, ella sí la doblegó la, pues, ofrecieron diez mil pesos, nos dicen. A la mujer de Catarino. Donde estaba Catarino con Valesciente. Sí. Y los rurales ahí, pues, ahí lo encontraron. Y ahí lo mataron. Ahí lo mataron, nos dice el historiador, que es 17 balazos con Valesciente sin arma. Imagínate ahí acostadito. Sí, claro. Y, pues, ahí quedó la historia de ese señor. No había manera de la teoría de currar. ¿Vale? Ni con saliva se lo pudo curar, dice. Ni con saliva. Oye, y ahí, entrando más un poquito en el tema, hay dos versiones del corrido, ¿no? Hay una versión corta y una versión larga. La primera, la versión corta, ¿cuántos versos tiene? Hay una versión que, la más común tiene seis versos. Seis. Pero hay una versión original, original, que son doce versos. Imagínate. Y ese dato, perdón, que te interrumpa, nos lo dijo Don Guicho de los Intocables del Norte. Un grupo. Que le mandamos saludos allá en Culiacán, Sinaloa. De eso de que antes, cuando vendían, vendían los cassettes, los que andaban vendiendo, o los cartuchos, no sé. Sí, sí. Entonces dicen, ¿qué versión quieres? ¿La corta? No, no. ¿La de con saliva o sin saliva? Sí, no, no. No, así es como promovían la venta del tema, ¿no? Del tema. La corta, pues, te costaba más barata. La larga te costaba más cara. Así que ya la gente decidía, ¿con saliva o sin saliva? Se ve que como el bur, pero... No, 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 pues, la pura verdad. Saludos, Guicho. Bueno, pues, vamos a escuchar el corrido de Catarino en los rurales. Es de aquí donde exhibieron cuatro... Nos dicen que estuvo tres días exhibido el cuerpo en esta plaza, y eso lo hicieron, bueno, el sistema del gobierno lo hizo para que los demás escarmientaran día a día a día. Esto le va a pasar al que se oponga, ¿verdad? Y ahí hay fotografías por ahí, hay unas fotografías documentales, hay que mostrárselas a la gente. Vamos a mostrárselas. Ahí está el cuerpo real de esta persona, de este personaje, pues, en la plaza y todos viéndolo, imagínate, tres días. No, no, no. Y, pues, esto, pues, bueno, para que escarmienten, ¿eh? Esa fue la finalidad de eso. Pues, vamos a escuchar, pues, aquí nuestro amigo, un ejemplo de superación y lo voy a recalcar, disculpenme, lo voy a hacer, amigo Alejandro. Él tiene un problema de que, pues, no puede ver y, más sin embargo, eso no es impedimento y lo pongo como ejemplo para que mucha gente que tenga este mismo problema, pues, lo vean como ejemplo y salga adelante que él toca el acordeón. ¿Cuántos años tienes tocado el acordeón? Desde que me acuerdo, no sé, la verdad. Desde que no se acuerda, recuerdo. Y tienes un gran parecido con un gran personaje de allá de Culiacán. Otro. Otro. Vamos, así que, gracias. No, y sabe que es lo más curado, sabes que no te puedo ver, me dijo. Pero, pues, ¿qué es tan mal de caí? No, no, no. Ni en pintura. No te puedo ver ni en pintura, me dijo. No, y así lo dijo, ¿no? Entonces, yo dije, qué buena onda, o sea, toma las cosas a la ligera. Sí, como debe ser. Sí, buena, neta. Como debe ser, Juan. No te puedo ver, me dijo. Pues, ¿qué te caí mal? Le dije yo. Ah, sí. Bueno, bueno, pues, con el estía. Y Catalina y los rurales de Seacaboresta. Aquí en la plaza. Un domingo fue por cierto, bailaban, tomaban mismo, levantaron cuatro muertos y ha matado a Catarino. Catarino y los rurales se agarraron a balazos. Catarino echaba balas y los rurales cañonazos. ¡Échale, compadre! Saluditos para toda la gente de Catarino, Sanayarín, toda la gente de Sinaloa, gente de Tejuala, pueblos y con vecinos. Saludos a su compadre espía. ¡Arriba! Catarino le gritaba, qué bonitos arenales, para darme de balazos con los mentados rurales. Catarino le gritaba, detrás de un cerco de alambre. ¡Aquí soy pa' que me traguen, desgraciados cuerpos de hambre! ¡Échale, compadre! ¡Saluditos para el copo, Margarito! ¡Suscríbanse a su canal, Margarito Music, su compa la espía! ¡Saludos! Catarino le gritaba, con toda su voz completa. ¡Al cabo no me hace nada, yo soy del río de Acaponeta! ¡Nayarín, compadre! ¡Ya con esto me despido! ¡Por estos caminos reales! ¡Aquí termina el corrido de Catarino y de los rurales! ¡Ahí quedó! ¡Amigo, gracias Margarita! ¡Gracias, gracias! La verdad es que se me pone chidita la piel. ¡No, no, aquí no! Escuchar el corrido, saber que en algún tiempo, tantos años que tiene, y es un clásico que no hace falta, que muchos grupos se los hagan de cajón. ¡Es un patrimonio! ¡Es un patrimonio! ¡Usted hace la palabra correcta! De nueva cuenta, hazle un paneo así, para que la gente conozca la plazuela, la plaza, donde exhibieron tres días el cuerpo de Catarino González de Tancur. ¡Ahí para que toda la gente se acuerde cómo es la Acapuleta, que no se les olvide! ¡Y ahí está la iglesia, ¿no? ¡Sí, es la iglesia! ¡Perfecto! ¡Véngase para acá, Eder! ¡Véngase para acá! ¡Pues invita a la gente para que conozca Acapuleta! ¿Qué pueden encontrar la gente aquí en Acapuleta? Mira Margarito, es un pueblo excepcional, hermoso. Hacemos aquí en Acapuleta, así que invitamos a la gente para que conozca, tenemos una gastronomía excelente, chaquitos de puerquito, cantaneros, las margaritas de pollo, los churros, ¿no? ¡Les va a encantar Acapuleta, vengan y conozcan! ¡De veras! ¡Perfecto! Y también se le conoce como la ciudad de las gardenias. La ciudad de las gardenias, la Atenas de Margarita, ¿sí? Somos el estado, perdón, del municipio que estamos pegaditos con sí. ¡Y en un poquito, en un poquito, en un poquito, así es lo más, pues Margarito! No, pues, qué chulada la verdad, este, gracias Espía por toda esta información y la gente que sepa un poquito más de corrido, aquí no sabemos todo, pero vamos a el inicio y ya la gente puede comentar, ahí que comenten, donde se trata. Y que compartan, estamos contentísimos de estar aquí en Acapuleta, aquí en la plazuela, en este bonito kiosco que nos protege de los rayos del sol, con nuestro amigo el Espía, con nuestro amigo Arturo. Mi amigo, espero que le haya caído bien, compa Alejandro. Ya le dije que sí, no lo puedo ver ni en pintura, pero sí escucho sus videos, todo al 100. ¡Gracias! Y ahí, a toda la comunidad, a todos mis tocayos que lo escuchen también, ¿no? También se puede, también se puede. Oye, y siempre escuchan, o sea, siempre escuchan nuestros videos, Alejandro. Sí, hay programas que se les pueden poner a los celulares para que todos los... ¡Ay, no, que busquen! Usted no se apure, decía, ha de tener uno que otro invidente por ahí, luego le van a mandar un saludo. Gracias, desde Acapuleta, bendecidos con la historia de Catarino y los rurales, con nuestro compa, el Espía, puro Margarito Music. ¡Adiós! ¡Adiós!